Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas y en cambio me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios, entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he encerrado los labios del Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Alegres y gocen contigo, todos los que te buscan. Digan siempre, grande es el Señor, los que desean tu salvación. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Y en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar.